muy buenas amigos como están espero que estén bien la verdad muchas gracias por todos los amigos que nos apoyan este al canal de marta márquez que está por aquí martín guilandia un café sin este el día de hoy no va a haber adivinanzas sino que hasta después hoy me pidieron un vídeo especial supuestamente para un suscriptor que me lo pidió este el carro mío pues es un misubishi eclipse 2003 este tiene un mofle modificado tiene un tubo directo al catalizador y pues está un poco muy escandaloso si se puede decir así poco ruidoso este voy a aprenderlo a ver cómo a ver si les gusta ver cómo suena este no No. 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 Si. Este. Un tubo directo al catalizador. Que le ha parecido Marta? Ah muy bien. Le molestó los oídos? Muy bien. Si. Está muy duro. Ya. No pues. Entonces ahí está. El vídeo. Muchas gracias por. Apoyarnos también. Este. si les gustó comenten si no les gustó pues también comenten aceptamos cualquier tipo de comentario y pues ahí estamos